Sí, estamos en Conciertos del Este realmente felices, porque después de dos años de estar, diría, hibernando, como todo el mundo artístico, volvemos con toda la energía y el entusiasmo con el lanzamiento de una nueva temporada. Es algo que veníamos preparando ya, esperando el fin de la pandemia, y bueno, podemos decir que a pesar de dos años de grandes dificultades, hoy tenemos una temporada maravillosa, como siempre lo fueron antes de la pandemia, con intérpretes europeos, de la región, y también uruguayos, porque tenemos excelentes músicos uruguayos, a los cuales Conciertos del Este siempre les dio un lugar de privilegio, porque realmente lo merecen. Sí, mañana es el primer concierto de la temporada, es sábado 2, a la hora 19 y 30, en el Hotel y Club del Lago. Allí se presenta una pianista, que viene de Polonia, que está haciendo una gira por todos los países latinoamericanos, en el marco de un festejo, que es el centenario de las relaciones culturales entre Polonia y Latinoamérica. Estuvo en Buenos Aires, estuvo tocando con la orquesta Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela, y ahora está en Uruguay. Llegó ayer, no va a tocar en Montevideo, así que todavía es un privilegio mayor que Maldonado tenga la suerte de poder venir a escucharla. Es una intérprete maravillosa, maravillosa, y bueno, estamos felices de poder inaugurar la temporada con esta pianista. Bueno, en la página nuestra, conciertosdeleste.org.i, está toda la temporada, está también la información detallada del concierto, y normalmente funcionamos a un régimen de abonos, con lo cual la persona adquiere un abono para todos los conciertos. De todas maneras, el que quiera venir solo a un concierto, puede ir media hora, 45 minutos antes, y adquirir su entrada allí. La entrada está a 50 dólares, pero los jóvenes, los jóvenes que tengan menos de 30, pueden adquirir una entrada especial bonificada que hacemos para incentivar el gusto por la música para los más jóvenes, de solo 10 dólares.